Buenas chicos y chicas, camaradas todos. Estoy aquí para proponeros un reto. Pero antes de proponeros ese reto, me gustaría explicaros un poquito, para aquellos que no me conozcáis, de dónde vengo y quién soy. Soy Johnny Yescas, licenciado en Bellas Artes, curso de Pobrado en Economía Mundial, Diplome de Estudios Avanzados en Comunicación Audiovisual y Doctor en Sociología. Quizás alguno de vosotros me conozcáis por mi obra plástica, por mis artículos o por ser el autor de uno de estos tres libros. Nepal, la Revolución Desconocida, la dictadura del videoclip o... ¡Joder! Ahora, educación tóxica. Bien, ¿y todo este rollo para qué? Pues para deciros quién es el loco que se va a marcar en el siguiente reto. Veréis, supongo que muchos estaréis de acuerdo en que el sistema no funciona muy bien, en que digamos, no sólo por todo lo que está pasando con el COVID-19 ahora, sino muchísimo antes. En fin, el sistema tiene algún defectillo. Por ejemplo, guerras que no cesan, paro creciente, desigualdades entre ricos y pobres crecientes, cada vez más personas que pasan hambre, hay más de 25.000 personas que mueren de hambre al día, cambio climático, migraciones... En fin, algún defectillo. Bien, pero hay que reconocer que a la hora de buscar soluciones, la cosa está chunda. Sin embargo, ya en el siglo XIX, dos personas muy, pero que muy inteligentes, dos tipos muy inteligentes, Marx y Engels, nos ofrecieron alguna solución a partir de un análisis que hicieron del sistema capitalista que ya era imperante en los países desarrollados. Más tarde, ya en el siglo XX o en el siglo XXI, diversos autores que partían de esta corriente de pensamiento llamada marxismo, socialismo científico o materialismo histórico, fueron haciendo sus aportaciones, sus análisis de la realidad, partiendo de este tronco común para construir un mundo mejor. El problema está en que varios son difíciles de entender para muchas personas en nuestros días. Además, algunos son un rollo. Por poner un ejemplo, la obra fundamental del marxismo, El capital de Marx, en esta edición española que tengo entre las manos, que se compone de ocho volúmenes, el último volumen tiene más de 500 páginas, algunas muy difíciles de entender para el lector promedio. Y como sin lector promedio no habrá revolución, se me ha ocurrido la feliz idea, espero, de traducir todas estas obras, más mis aportaciones, a un lenguaje audiovisual divertido y divulgativo. Si pensáis como yo, este maltrecho planeta necesita un youtuber marxista, hacedmelo saber y lo intentaremos juntos. Porque yo creo que ya está bien de hablar de que todos vamos en el mismo barco, tras la misma bandera, y creo que es hora de hablar de plusvalor, explotación, expropiaciones y socialismo. ¿Qué me decís? Ahora viene el desafío. Así que si estáis tan locos como yo y os parece una buena idea, suscribíos, dadle a me gusta y compartid este vídeo entre todos vuestros amigos y sobre todo, hacedme llegar todas vuestras aportaciones. Si veo que tengo el suficiente apoyo, me transformaré en tu youtuber marxista y los capitalistas se echarán a temblar. Así que nada hermanos proletarios, os envío un abrazo muy fuerte para todos, nos vemos en el futuro, construyámoslo.